Francisco de Quevedo Comentario a Poderoso caballero es don dinero Letrilla satírica Evidentemente cada cuarteto de esta letrilla juega con las palabras. Empieza comparando el amor al dinero con el amor de un enamorado, que está amarillo, es decir, enfermo de tanto amor. Era típico en el siglo de oro comparar la enfermedad de amor con el color amarillo. Los amantes son sumisos a la pareja y del mismo modo, ya sea sencillo o doble, es decir, tener armas simples o dobles en la heráldica, ser más o menos noble, o lo que es igual ser un noble de mayor o menor alcurnia, el dinero se humilla a su dueño y quien lo tiene, igual que un amante enamorado, obedece todos los caprichos de la amada o el amado. El que tiene dinero, igual que el que tiene amante sumiso, cumple todos sus deseos, lo tiene todo. Nace en las Indias porque en la conquista americana española se consiguió el oro que enriqueció el imperio español, pero en vez de repercutir en el pueblo, ese oro murió en las arcas del estado, en la torre del oro de Sevilla, donde se guardaba. Allí murió para posteriormente enterrarse, de modo simbólico, en Génova, es decir, se usó para pagar las guerras de Flandes y otras y para pagar a los banqueros genoveses que habían adelantado el crédito de dichas guerras. Nace honrado en América porque se consiguió con la honradez de las armas y con la conquista que, para Quevedo, fue un acto honroso. Todo el que tiene dinero es hermoso, aunque sea fiero, es decir, feo. Se compara lo fiero con lo feo y lo hermoso con lo pacífico, por añadidura. Quien tiene dinero tiene decoro y quien no lo tiene no tiene decoro, por faltarle el dinero, y quebranta cualquier fuero, es decir, cualquier ley, norma o derecho ajeno, puede ser quebrantado con el dinero. Dice a continuación que quien tiene dinero tiene sangre real. Dobles juegos de palabras sobre la realeza y el linaje y los reales, la moneda. Por tanto, los descendientes son principales, es decir, príncipes, de sangre noble y limpia, porque así lo consigue el dinero. De hecho, en Oriente, los moros, todos son de sangre real, es decir, tienen reales, tienen dinero. Sugiere la suntuosidad de los edificios y riquezas moras y su innegable relación con el dinero. El juego de palabras escudos y reales, escudos como instrumento de guerra o armas heráldicas. Y reales, como realeza monarquía, nobleza y real el dinero, es constante. Ya seas duque o ganadero, te van a tratar bien, con consideración y respeto. Quien tiene dinero tiene como elemento de menor valor una blanca, que era la moneda más ínfima de las acuñadas en el siglo de oro. De hecho, hasta nosotros ha llegado el refrán me he quedado sin blanca, es decir, no tengo ni siquiera la moneda más pequeña, la blanca. Vuelve así a constituirse el juego de palabras blanca con blanca de castilla, moneda acuñada y sangre real en el juego de palabras constante de esta letrilla, moneda y realeza, monarquía, nobleza. El dinero da al bajo silla, es decir, puesto de trabajo y posición social, aunque tu condición sea baja. Mediante el dinero, aunque tengas una posición baja, se consiguen cargos, aunque no tengas nobleza, y hace guerrero al cobarde. Puede referirse al modo en que probablemente en aquel tiempo se lograba ascender en la escala militar sin tener méritos de sangre, es decir, pese a ser un cobarde, gracias al dinero, se compra el cargo militar. Sus escudos de armas nobles son siempre tan principales que sin sus escudos reales no hay escudos de armas dobles. Es decir, nuevo juego de palabras con la palabra escudo. Escudos de heráldica en esta ocasión, no escudos de guerra. Las armas dobles en la heráldica implicaba mayor grado de nobleza. Vuelve a jugar, como al principio, con este concepto. Hay nuevamente una indirecta sobre escudos reales, monarquía y escudos de nobleza. Cuando dice que, pues a los mismos robles da codicia su minero, puede referirse también a elementos de la heráldica. Gatos le guardan de gatos, es un juego de palabras. Las bolsas del dinero estaban hechas con piel aderezada de gato y también se llamaban gatos a los rateros. Es decir, parece que hay una intencionada confusión de términos. Los ladrones se protegen entre sí o la fortuna, metida en bolsas de cuero de gato, protege a los ladrones. Del significado de gato como ratero nos ha quedado llamar gatos a los madrileños. El dinero también consigue seducir a la mujer, es decir, rompe recatos, convence a las morales más estrictas y ablanda al juez más severo también, comprándole por descontado. Es una clara referencia al soborno en los juicios y a cómo puede comprarse la moral, ya sea sexual o ya sea judicial y la rectitud. Es tanta su majestad, es decir, es tanto el poder del dinero, nuevo juego de palabras que compara los reales, la moneda, con la realeza o la nobleza, que aún estando hecho cuartos, tiene autoridad. Doble sentido de la palabra cuarto. Los cuartos, es decir, el dinero, y un hombre descuartizado, partido en cuatro. Era costumbre en el ajusticiamiento medieval, partir a un hombre en cuatro mitades y colgarlo en las puertas de la ciudad, sobre todo a los nobles que conspiraban contra el rey, lo traicionaban o se oponían a sus mandatos. Era la lucha que mantenían realeza y nobleza. A este castigo se le denomina descuartizamiento y además eran despojados de su rango noble. De ahí que pese a estar hecho cuartos, no pierdan su autoridad, es decir, su nobleza. La palabra duelo tiene doble sentido, llanto por la muerte del noble descuartizado y duelo, es decir, quebrantos, esfuerzos, trabajos, que cuesta ganar el dinero. Vuelve a hablar de la seducción y la conquista de la mujer gracias al dinero. Nunca vi damas ingratas a su gusto y afición. Se juega al triple significado de la palabra cara. Las caras de un doblón, el doblón de los reyes católicos, tenía cara por ambos lados. Se refiere a la doble cara de la mujer, recatada por un lado y dispuesta a venderse por dinero por otro, como la moneda, que tiene dos caras. Y juega con la moneda como referente de venderse por dinero, claro está. Además, la palabra cara también significa difícil, es cara de conseguir. Las mujeres son difíciles de conseguir, pero se rinden al dinero. Y también hay una cuádruple alusión a la prostitución. Las prostitutas son caras, pero para quien le sobra dinero, hacen las caras baratas. O sea, a las difíciles, fáciles. Y a las que cuestan dinero, baratas. Se venden por poco. Las hace bravatas el dinero desde la bolsa de cuero, es decir, las seduce. El dinero seduce. Las pretende, las piropea, las lanza piropos, las lanza groserías y bravatas, afrentas. Y ellas todo lo soportan porque está por medio el dinero, porque esas bravatas las lanza el hombre rico. Valen más los escudos que se emplean en las paces y los pactos entre países que las rodelas, escudo militar, de tiempo de guerra. Es a lo que se refieren los versos que dicen más vale en cualquier tierra sus escudos en la paz que rodelas en la guerra. Se refiere a cómo con dinero se alcanzan más propósitos políticos que sin dinero. Vuelve a emplear el mismo juego de palabras con la palabra escudo. Escudo de guerra, escudo moneda. Al pobre lo entierra. El dinero entierra al pobre. Se refiere a que quien muere extranjero en tierra extraña se le entierra gracias a tener dinero. Gracias a tener dinero puede ser enterrado. De igual modo, el que viaja a tierra extraña puede convertirse en ciudadano de ella gracias al dinero. Dice que hace propio al forastero. Mientras que los que no tienen dinero siguen siendo unos apatridas y no gozan de los privilegios de quien puede naturalizarse allí, por ejemplo, ser enterrado. Hay referencias aquí al destierro que padeció el propio Quevedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!